¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, sí. ¿Cómo te trata? Expectante, a ver qué es lo que vamos a hablar hoy. No, la idea era charlar un poquito de lo que está pasando en el Consejo Deliberante, un nuevo paro de la CICOP, paro de profesionales, vos sos el titular de lo que es la Comisión de Salud. Salud y Desarrollo Social. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo lo están viviendo? ¿Qué están analizando ustedes desde adentro? Bueno, nosotros hemos tenido alguna reunión, un par de reuniones, hubo una reunión con la gente de CICOP, ellos nos pidieron tener un encuentro para presentarnos, digamos, la situación que había sido presentada al Departamento Ejecutivo y luego tuvimos un encuentro con la gente del sindicato, como corresponde. Digo, en general, digo, como corresponde porque en general lo que se hace es escuchar las dos posiciones, escuchar un poco lo que conversábamos la semana pasada con ustedes, los dos extremos de esa situación que tensa, digo, hay dos demandas, hay dos reclamos, hay dos posicionamientos y había que escuchar ambas situaciones. Yo haría esta síntesis, creo que la situación se mantiene en tensión, que en algún momento se va a resolver, como tantos otros temas. La semana pasada también conversamos con ustedes de lo que ocurría en la puerta del Palacio Municipal, digamos, con la señora Altamirano, cuando nos preocupaba muchísimo, sobre todo, la amenaza sobre su estado de salud, donde la jueza Montserrat resolvió de una manera eficientísima, diría, y ágil, a diferencia de otras acciones judiciales, donde uno dice que se demora y hay una decisión pronta, urgente y eficaz en cuanto a la preservación de lo que nos interesaba, que era su salud. Y 48 horas después, 72 horas después, esa tensión se resuelve, como siempre ocurre en una comunidad democrática. Entonces yo insisto sobre esto, me parece que a veces nos alarmamos y hacemos como un gran escándalo y entonces la gente parece que nos estamos hundiendo y es un barco que se cae al precipicio. Y si es solo una tensión necesaria, ¿por qué hay dos intereses en juego? Y en tanto podamos mantener la calma, el respeto por el otro, la mesa de negociaciones, el diálogo, esto en un momento resuelve. Hoy resolvió esa situación, o al menos transitoriamente resuelve la situación Altamirano. Bueno, yo espero que a la brevedad también resuelva esto. Hay un nudo allí y es, por lo que yo comprendo, la gente, digamos, la asociación de profesionales, digamos, denominada el grupo de SICOP, no se siente representada por el sindicato. Y hace expresiones muy fuertes en contra de esto. No siente representación por el sindicato de trabajadores municipales. Por otro lado, el sindicato de trabajadores municipales procede acorde a un paraguas de ley. Digo, lo que está haciendo es de acuerdo a la normativa. Exactamente. Y este es el nudo donde se pretende, mágicamente, que el intendente sea quien dice, esto se resuelve. Entonces se utiliza una expresión muy sencilla, que me parece que hace como un gran aparato, pero que en realidad no resuelve, que es, esto es una decisión política. Es más o menos cuando yo le digo, digamos, al paciente, lo suyo es emocional. ¿Qué quiere decir? Digo, porque emocional es tantas cosas. ¿Qué quiere decir decisión política? Que el intendente mañana llama a la SICOP y la constituye como si él pudiera constituirlo cuando en realidad no tiene personería gremial. Esto significaría un gravísimo conflicto con el sindicato. Entonces, esto es lo que planteamos la vez pasada, la sábana corta. O sea, usted resuelve para un lado y descubre el otro, y resuelve para el otro y descubre el otro. Entonces, lo que se intenta ahí es una cierta prudencia e ir acercando al menos soluciones parciales que vayan dando satisfacción a ambas partes. Hay algo que me parece que es importante, digamos que por ahí puede parecer tangencial, pero a mí me parece como tandilense y para la comunidad de Tandil me pareció sustancial. Hubo un encuentro la semana pasada cuando nos reunimos con la gente, con la asociación de profesionales donde vienen dos representantes de SICOP de Mar del Plata. Dos personas muy críticas, muy críticas con Tandil, con expresiones muy duras, incluso con expresiones, digamos, setentistas donde aparecen palabras como actitudes no democráticas y represivas en la ciudad de Tandil y que estas cuestiones iban a ser llevadas a la plata. Y en medio de esto dicen, debemos reconocer, una de ellas sobre todo dice, debemos reconocer que no existe en la provincia de Buenos Aires un sistema de salud como el que tiene Tandil. No un hospital, un sistema de salud como el que tiene Tandil. Y esto lo hemos charlado con el resto de los concejales, incluso con los concejales de la oposición, y todos escuchamos esto. Y entonces me parece que esto también es importante que la comunidad lo sepa. Hay una tensión entre el sindicato y los profesionales, y esto en algún momento, si Dios quiere, se va a resolver, digamos, para ambas partes, para beneficio de ambas partes, para satisfacción, y para que de alguna manera podamos salir de estas situaciones que perjudican a toda la comunidad. Hoy hay muchos paros, y esto provoca mucho daño. Digo, hay mucha gente que está esperando una cirugía, hay mucha gente que está esperando una atención, hay mucha gente que tenía un turno programado. También pasa en las escuelas, digo, hoy también hay un paro docente en la provincia, y de alguna manera hoy los papás no saben qué hacer con sus hijos, los chicos no van a la escuela. Bueno, pero al mismo tiempo hay funcionarios que están buscando traer inversiones para la provincia, sí que viajan como la gobernadora, para intentar generar, digamos, un movimiento de recursos que en un tiempo desatisfacciona todo esto. Entonces digo, mientras se resuelve esa tensión, es interesante que la comunidad sepa que al menos, digamos, en la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema que es modelo de salud. Adolfo, perdóname que te interrumpa, pero a ver, creo que una cosa no quita a la otra. Hay una realidad, tenemos un muy buen sistema de salud, pero que hoy está de paro. Hoy hay mucha gente que tenía un turno, que lo perdió y lo tiene que reprogramar, vaya uno a saber para cuándo. Quizá alguien por un referido, pero quizá alguien por una grave operación que está esperando desde hace días. Y venimos con muchos días de medios de fuerza. Y venimos, claro, mientras tanto, ¿qué? Se me ocurre preguntar. Sí, no está cerrada la tensión. Digo, también está, también de alguna manera, digamos, el sistema de salud sigue de alguna manera teniendo. Ahora, esto también es una lucha de tensiones, digo, de alguna manera, porque según entonces se prohíbe el paro. Digo, también el paro, la huelga, también es un derecho de los trabajadores, es decir, no estamos a gusto con esto y también tenemos derecho, digamos, a hacer nuestra queja. Digo, esto es lo que planteo como las tensiones que se producen en un Estado democrático y alguien en un momento queda perjudicado. Sí, porque también, digo, esta cuestión, digamos, de falta de marco legal a lo que es SICOP, hace que el Ejecutivo no pueda pedir en el Ministerio una conciliación obligatoria para resolver el conflicto. Exactamente. Digo, de todas maneras, está tramitado, digo, el grupo de la Asociación de Profesionales, la SICOP, está tramitando y también ellos sienten que ahí hay un cuello de botella donde hace mucho tiempo que ellos han perdido su personería gremial y no les da otorgada por el Ministerio. Digo, por eso, digo, me parece que hay una situación de larga data que viene en esa tensión y que en algún momento, digamos, debe ser resuelta. Por eso, de alguna manera, vos me decís, bueno, ¿y qué pasa con esto? Y uno llama a la prudencia, uno llama a, es correcto, digamos, que hagamos nuestros reclamos, pero de alguna manera, me parece, cuando estamos hablando de salud, cuando estamos hablando de educación, cuando estamos hablando de justicia, estamos hablando de situaciones que a menudo no pueden esperar. Entonces, también, al menos como funcionario, como representante, uno llama a la prudencia, llama a la reflexión, llama a la tolerancia, llama a esa mesa de discusión que, de alguna manera, no provoque ese daño. Bien. Muy bien. Tema, bueno, todavía sin visos de resolución. Adolfo, otro tema tiene que ver con la tasa de protección ciudadana, un tema que se ha generado también con, bueno, distintos puntos de vista, se ha judicializado. ¿Qué perspectiva tenés desde lo personal, como, bueno, como concejal, como ciudadano de Tandil, y qué es lo que conversan en el bloque? Sí, es también un tema muy discutido. Digo, yo creo que, de algún modo, esa tasa a muchos tandilenses los enoja, los fastidia, digo, y aparecen, digamos, discursos, hay opiniones encontradas respecto de si era necesario que esto se generara en Tandil para poder cubrir todo lo que significa la seguridad o si esto era un recurso que iba a venir de provincia y, de alguna manera, entonces no era necesario. Yo, tal vez sea una opinión muy personal, yo creo que nuestro intendente tiene como una profunda preocupación, casi a la manera como de un padre de familia que no le falte recurso, ¿no? Esta intención, y aparecen muchos gestos esto de sentir que nunca el recurso es suficiente. Digo, el problema con SICOP tiene que ver con el dinero, sí, el problema con los paros tiene que ver con el dinero, el tema de recursos en diferentes instancias tiene que ver con el dinero, más personal policial, digo, todo eso es recurso económico. Entonces, la preocupación del intendente me parece que es muy fuerte en cuanto a ahí con qué cuenta para poder, digamos, sostener, para poder solucionar, para poder ir abarcando las nuevas demandas, porque también es cierto que los municipios, y esto es un movimiento que está en toda Latinoamérica, digamos, que tiene que ver con el aumento de responsabilidades de los pequeños gobiernos. Digo, de algún modo los gobiernos centrales van descentralizando y esto es muy lógico que, de alguna manera, los gobiernos pequeños, los gobiernos municipales, que tienen mucho más cercanía, mucho más proximidad con el ciudadano, que conoce al ciudadano, que sabe lo que el ciudadano necesita, pueda ir dando satisfacción. Entonces, de alguna manera el gobierno nacional pasa a las provincias, los gobiernos provinciales van pasando a sus municipios, y así, por ejemplo, debe Tandil cada vez más hacerse cargo de su seguridad. Entonces, me parece que ahí la intención primera, digamos, del Ejecutivo fue que se necesita recursos para sostener eso. Claro, digamos, porque transfieren obligaciones, responsabilidades, pero tampoco está el marco monetario para responder, ¿no? Yo estuve en un encuentro el año pasado, digamos, donde había gente de toda Latinoamérica, se hizo en Mar del Plata un encuentro de alcalidías y pequeños gobiernos municipales, y la queja era para toda América, digo, no era un problema, digamos, nosotros de la provincia de Buenos Aires, todo el mundo ve con agrado que sean realmente los municipios quienes puedan hacerse cargo de las necesidades de la comunidad, porque es por un tema de conocimiento, porque es muy difícil para un gobierno central conocer las particularidades de determinado rincón de la provincia de Buenos Aires y de determinado rincón del Chaco. Entonces, es mucho más fácil para esos intendentes que conocen su población, que conocen su necesidad, que conocen al vecino, pero también intendentes que son conocidos por el vecino. Entonces, yo puedo decir, tal vez el intendente está demasiado preocupado por llegar a fin de mes, y él sabe que necesita tener dinero en el bolsillo para poder pagar todas las demandas que haya. Sí, pero también la comunidad de Tandil sabe que el intendente no se quedó con una moneda. Digo, no hay denuncias, no tenemos denuncias de corrupción por parte, digamos, de la comunidad respecto del intendente. Entonces, me parece que esto también es importante. Perdón, lo estás dando como una excepción. Quizá lo sea, pero no deberíamos tomarlo de esa manera. No, lo estoy dando como un hecho de la realidad. Digo, no como una excepción. Debiera ser así para todo el mundo. Lo estoy diciendo que de alguna forma, la figura de los intendentes, la figura del representante del gobierno próximo, tiene mucho contacto con la comunidad. Entonces, ese gobierno sabe lo que la comunidad necesita, pero esa comunidad los conoce muy mucho. Entonces, hay un control recíproco, y esto es muy importante. Por eso, América tiende al aumento de las responsabilidades en los pequeños gobiernos, claro. Pero como vos, Andrea, bien decís, el aumento de esa responsabilidad también debiera implicar el aumento del recurso. Entonces, está buenísimo que la seguridad de Tandil esté en mano de los tandilenses, pero el recurso también. Bueno, está en mano de los tandilenses, porque de hecho todos aportamos para sentirnos más seguros. Y ahí está entonces el punto donde algunos ven con lógica y dicen, bueno, está bien, yo siento que estamos pagando algo allí, pero que ha aumentado la seguridad, que tenemos más personal en la calle, que hay más eficiencia. Y otra parte de la comunidad dice, no, no nos corresponde, porque tenemos que seguir pagando esto, correspondería que esto, digamos, certeramente desde el inicio hubiera sido un recurso de provincia que hubiera despojado de responsabilidad, digamos, al gobierno local. Pero bueno, insisto, creo que son cuestiones que partiendo de la buena fe, partiendo del conocimiento del otro, partiendo de los antecedentes, digamos, de transparencia de una gestión, me parece que dan lugar a pensar que en la marcha, digamos, se avanza y también se pueden hacer correcciones. Seguimos nosotros charlando aquí con el concejal Adolfo Lorial, concejal de la Unión Cívica y Radical y además presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Salud. Muy bien. Adolfo, días atrás también, bueno, pasó por estos micrófonos, habíamos hablado de que se iban a juntar, así donde está, bueno, lo que es conocido como la carrera municipal, iban a ir con un grupo de concejales, más que nada por el reclamo de las proteccionistas, uno de ellos era que, bueno, no dejaban ingresar principalmente algunos de los proteccionistas a mirar el estado de los animales y así, bueno, ¿se pudieron reunir, pudieron asistir? A ver, ese es otro tema que me parece que es, a veces parece tangencial, parece menor, hay mucha gente que no le interesan, digamos, los animales o no le interesan las mascotas o no tienen un afecto particular por esto, entonces parece un tema menor. Creo que es importante marcar ante la comunidad que en realidad es un tema que tiene que ver también con salud pública, digamos, muchas de las cuestiones que tienen que ver con los animales, con estos animalitos que conviven de alguna manera con nosotros, también influyen en la salud de los humanos. Hay accidentes callejeros que tienen que ver con la negligencia del tenedor de una mascota que no se hace cargo, digamos, de su mascota, entonces deja que el perro salga solo y ese perro en la calle mordió a un niño, o deja que el perro salga solo, el perro hace sus necesidades en la vía pública y alguien se resbala en esto y tiene, entonces digo, hay accidentes, hay enfermedades, hay transmisión de enfermedades. Entonces se está trabajando mucho en lo que tiene que ver con tenencia responsable y bienestar animal, que son dos conceptos nuevos dentro de las ciencias veterinarias, que tiene que ver, por un lado, con la actitud del humano en cuanto a ser responsable de ese animal, por otro lado, con aquellos que tienen un afecto por los animales, con el hecho de que el animal tenga calidad de vida. Esto está en la esencia del problema que vos me estás planteando con la dirección de bromatología, con Omar Olivera, con la situación de reclamos que hicieron las proteccionistas. Yo creo que los proteccionistas vienen haciendo un trabajo muy importante en la comunidad. Los proteccionistas son, digamos, al tema de los animales, digamos, un poco como puede ser la Fundación Hospital de Niños, digamos, a las actividades de los niños, o como puede ser las rosadas voluntarias al hospital, son un grupo de miembros de la comunidad, llamativamente, en términos generales, mujeres, digo, esta cosa de la generosidad y la cosa, digamos, amorosa y cuidadora de la mujer, que busca estas actividades en la sociedad donde de alguna manera ampara, protege, cuida, preserva. Entonces, yo quiero rescatar esto. En principio, que es un grupo numeroso de personas, en su mayoría mujeres, también hay muchos varones, pero son en su mayoría mujeres, y que, digamos, pone mucho, es decir, de tiempo, de dedicación, de afecto, de dinero, para colaborar con el tema. ¿Qué ocurre? Hay diferencias respecto de lo que se entiende como el cuidado en los caniles y esas diferencias, sobre todo el perro comunitario, el perro en la calle, y ahí hay una discusión, digo, para algunos el perro debe mantenerse en la calle porque es un perro que pertenece a la comunidad, para otros el perro en la calle es un perro amenazante, y de hecho, digamos, hay cantidad de denuncias, yo no tengo ahora aquí, pero el otro día Olivera... Sí, tenemos muchos mensajes, la gente dice, ¿por qué te preocupes en la calle? Claro, me ha dado, si mal no recuerdo, son 348 denuncias en 2015, si mal no recuerdo, Olivera me dio el lunes pasado, cuando estuve con él, digamos, nos reunimos en bromatología, era, en realidad, era una reunión donde debiéramos haber estado los concejales de los diferentes bloques. ¿Quiénes fueron? No, no fui solo, estuvieron con otros compromisos del resto de los concejales de los otros bloques y no pudieron participar, y entonces, bueno, nada, me reuní allí en los caniles, pregunté estas cosas que habían sido traídas por los proteccionistas, y Olivera me dio algún informe, que yo ahora voy a anexar al expediente, donde él me da, por ejemplo, de 2003 a 2015, cómo se fueron sucediendo, digamos, la cantidad de castraciones y la cantidad de denuncias por accidentes, ataques en la calle de animales, de perros sobre todo. Es serio, digo, hay 350 situaciones donde alguien denuncia, digamos, que el animal lo bordeó, que el animal dio, bueno, desde la rotura de cubía, desde las lesiones al cuerpo humano a las lesiones en un vehículo. Entonces, digo, me parece que hay varias cosas para trabajar, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la educación de una comunidad. En este sentido, también tuve algunas reuniones, dos reuniones ya, con el decano de la Facultad de Veterinarias, con el doctor Ava, y estuve también con la vicedecana, la doctora Ofelia de Ausa, tuvimos la segunda reunión con ellos dos, viendo la posibilidad de organizar actividades conjuntas, sobre todo, todo lo que tiene que ver con la formación. La Facultad de Veterinarias tiene un curso de tenencia responsable y esto podría extenderse a nuestros proteccionistas y a toda la comunidad que esté interesada en formarse como agente multiplicador de esto. Y también poder trabajar en diferentes niveles del sistema educativo, digamos, en formación. Ahora, respecto a esto y que fue el reclamo de las proteccionistas, ¿no? Una vez que los perros están allí, en los canines, primero queremos conocer, bueno, que es lo que veo, cuál es el estado, y segundo, que ellos querían ingresar más que nada para ofrecer algún tipo de ayuda o veterinaria, por decirlo, alguna asistencia de tipo veterinaria. ¿Reciben los animales hoy acuerdos de esto o solamente se los asina y se les da comida? No, no. Hay, lo que yo he visto en los canines, digamos, hay un sector de canines que diría que goza de buen estado, digamos, de tamaño, de buen espacio, con un cerco perimetral donde el animal está en contacto, digamos, puede ver a otros, puede estar en contacto con otros, con la naturaleza de un espacio de tierra, un espacio cubierto con deck para que el animal esté protegido con techo. Y hay un espacio de pequeños caniles, muy pequeños, digamos que este es el espacio más crítico, que en realidad lo que me informa Oliver ahí es que esos caniles son transitorios, que es de corta estadía, que tiene que ver básicamente con animales más agresivos. Y esa es la zona, digamos, más álgida, de diferencia con las proteccionistas, porque las proteccionistas dicen que ahí ha habido animales durante mucho tiempo, animales que no son peligrosos. Bueno, dos movimientos importantes en función de esto. Las diferencias llevaron a un momento de ruptura donde las proteccionistas no podían ingresar al predio de los caniles por el enfrentamiento. Bueno, en el día de ayer se acordamos una reunión para la semana próxima con Omar Oliveri, el director de Bromatología, y con las proteccionistas para acordar el sistema de visitas, digamos, para que las proteccionistas puedan también hacer su trabajo dentro del espacio de los caniles de la municipalidad. Esto incluso lo charlamos con el intendente, el intendente mismo dijo, ya mismo se levanta esta cuestión, las proteccionistas pueden ingresar, pueden trabajar allí, pueden colaborar allí en los caniles. Esa es una situación. La otra situación es que a la brevedad esos caniles deben salir de allí, porque están hoy ocupando un lateral en el parque industrial, y por la categorización del parque industrial no puede haber animales allí. Así que hay que buscar un nuevo lugar. Con lo cual, lo que vamos a intentar, tanto como reclamo desde el Departamento Legislativo y como acción del Ejecutivo, es que el nuevo predio, si se va a hacer un nuevo predio para estos animalitos, que tenga realmente las condiciones, digamos, necesarias, suficientes, digamos, para que esos animales tengan el trato, digo, por supuesto que hoy también están alimentados y están bien tratados, pero bueno, deben mejorarse las condiciones de habitabilidad. Insisto, es un tema que puede parecer menor, pero bueno, hace al todo de lo que se considera la salud pública, digo, y hay cantidad de detalles, digamos que por ahí saturaríamos a la gente. No, porque también no se responde a una demanda social, vimos una manifestación muy importante que se llevó a cabo justamente el Día del Animal, pero constantemente las proteccionistas están dando a conocer esto y tiene que ver, como bien decía Adolfo, con la salud pública. Lo que pasa es que hay, yo siempre insisto en que me parece que hay algunas cuestiones que se llaman coyunturales, digamos, es lo que emerge, es la problemática del momento, entonces uno tiende como a ahogar su esfuerzo, digamos, en esa pelea de esto sí, esto no, digamos, en algo que emerge como demanda, como urgencia. Pero subyace ahí un fondo que es a mediano y a largo plazo lo que podría dar una solución definitiva y un avance en lo que significa el bienestar de la calidad de vida. Entonces, por ahí nos ponemos a pensar en la mascota y peleamos, canil sí, canil no, pero en realidad lo que subyace es cuál es la capacidad de amor de una comunidad. Digo, qué es lo que una comunidad quiere, porque no es lo mismo que haya una comunidad que cuida, que cuida de todo, que cuida del barrio, que cuida de las casas, que cuida de los animales, que cuida de los edificios públicos, a que haya una comunidad que maltrata. Entonces le pega una patada a un perro y el perro se muere en la calle, digamos, reventado un riñón, o pinta las casas sin autorización y sin permiso y daña la propiedad ajena, o rompe los edificios públicos. Entonces me parece que esto subyace, que es lo que la vez pasada conversábamos respecto de actitudes que construyen o actitudes que destruyen. Entonces yo creo que muchas veces cuando hablamos de un paro de médico, cuando hablamos de medidas de seguridad en una comunidad, cuando hablamos de restablecer un sistema de valores que diga qué está bien y qué está mal, digamos que como seres humanos, digamos, habitantes de una nación, tengamos en claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo permitido y qué es lo prohibido, cuándo nosotros estamos queriendo al otro y cuidándolo, y cuándo lo estamos dañando. Porque esas son todas líneas, digamos, son todas fronteras, son todas zonas de límites que deben estar claros. Entonces, insisto, hay cuestiones coyunturales que deben ser resueltas, pero también me parece que es interesante que no perdamos de vista que a veces algunas cuestiones parecen menores y no lo son, porque debajo de esto, digamos, alberga un problema serio a lo que es la convivencia de los seres humanos. Adolfo, te agradecemos mucho. Mira, me quedó una pregunta acá, pero no tiene que ver con las cosas de coyuntura y te la vamos a hacer en otro momento. Lo hemos charlado en alguna oportunidad, pero no para ahora, por favor. ¿Cómo te está resultando este trabajo de ser político? De una persona, bueno, con mucho trabajo en la sociedad y de un día para otro con otro tipo de exposición, pero será motivo de otra charla. Es maravilloso, sí. Sería interesante porque, bueno, tal vez hay una experiencia en parte distinta. Inclusive por ahí para transmitir esta experiencia para gente que por ahí no se anima también, ¿no? Gracias, Adolfo. Gracias a ustedes. Adolfo Loreal, concejal de la Unión Cívica Radical, charlando con nosotros. Muy bien. ¿Nos vemos en un ratito? Sí, porque ya llegó Rodolfo Bianchi, aquí le vamos a ceder el lugar. ¿Eja calentito todo? Sí. Hacemos la pausa, ya seguimos.